Saben que les dije que aquí en la zona de la cocina, para acá está la cocina, pero por acá había como una zona donde era para que pusieras un coffee table, o sea una mesita para tomarse el café o el desayuno y ver por la ventana, algo así, ¿no? Andaba buscando como algo así que fuese una mesita de cristal redonda, un poco más alta que esta, pero es que los precios me quitaron las ganas de querer una así. Porque quería, era la mesita así y con una o dos sillitas de esas claritas, sillas de estas que son así claritas, estas son las más entrecomidas económicas que encuentras en Amazon porque hay más y más caras, o sea, ¿cuánto tenía que gastar yo para poner aquí un coffee table? Yo no lo sé, pero no cunda el pánico, o sea, no pagué todo ese dinero a la gente, yo no sé cómo a última hora se me ocurrió. Y dije, voy a buscar en Marketplace, o sea, aquí en Facebook, en la zona donde hay personas que venden cosas, porque se encuentran cosas buenas y no van a creer lo que encontré, no van a creer lo que encontré. Pues me encontré la silla, justo la silla que quería, con una mesita así. Yo me metí sin ganas de buscar, gente, es que cuando uno, yo solo puse así como mesitas para café, hasta en español, y me encontré con esto. Vean el precio, 80 dólares y todo. ¿Y qué creen que hice? Pues me fui así. Estaba a 20 metros de mi casa, me fui corriendo a comprarla. Aquí está, vean, la silla está, o sea, como si fuese nueva. Y aquí va a ir la mesa, allá está el río, y ahí está, cuando está, luego se ha hecho que me ayude a armarlo. Ay, vean, a ver cómo me queda. Sócalo bien para que no, que lo soquen bien, lo voy a hacer y esa se caiga cuando se le dé vuelta. ¿Qué soques? ¿Qué soques? Socar, socar, ¿cómo se dice en tu país? ¿Apretar, pues? Apretar. Y así de facilito fue a ponerla. A ver. Y después de toda la mañana intentarlo. Ay, no, exagere. Mira, está bien bonita, ¿verdad? Bien bonita. Sí, ponla un poquito más atrás. Ahí, ahí yo creo que está bien, ahí sí. Ay, maña, Sofi, con la silla. Sí, la silla ponla a un costadito. Ajá, ahí, exactamente ahí. Un poquito más metidito. Ahí, ahí está bonita. ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Eso! Y se puede sentar. Te sientas acá, te tomas un cafecito, revisas tu computadora, tu correo. Mira, qué bonita vista. Nada más que Richard se complica la vida y dice que por qué conseguí nada más una silla. Que tenía que ser dos sillas. Yo le digo que así es la pinta. O sea, en realidad así sería la pinta. Nada más con una sillita, heladito. Así con una plantita. Pero él está de tóxico. Que dice que no soy soltera. Que esto, que lo otro. Y que tengo que ponerle otra silla. Y con otra silla se vería muy cargado. Pero bueno, yo creo que tiene razón. Entonces la voy a buscar por Marketplace. Porque no voy a pagar 200 dólares solo por una silla. No, no, no. Pero miren qué bonito quedó. Ahora sí, una última toma para que se aprecie bien. Miren. ¡Ay, me encanta!